Tenemos mucho que aprender, mucho de verdad, con la generación de adolescentes actuales. Ellos están conectados al Twitter y al Facebook, ellos están en los medios, ellos están conectados a lo que sucede día a día. Y uno como maestro, líder del Ministerio del Adolescente, es necesario parar un poco para aprender con ellos. Claro que tenemos mucho que enseñarles, pero también podemos aprender a cómo trabajar con ellos, extrayendo de ellos ideas interesantes. Por eso es que hemos decidido conversar con un grupo de adolescentes, en un intento de aprender de ellos. En un intento por obtener de ellos ideas, sugerencias, de cómo podemos liderarlos, ministrarlos, enseñarles, inspirarlos, a sobrevivir en este mundo difícil, firmes en la fe, en Jesucristo. Yo estoy seguro que esta será una gran aventura, a la cual lo queremos invitar, a participar junto a nosotros, en este proceso de aprendizaje, con aquellos que son más jóvenes y menores que nosotros. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 Es muy bueno que estén aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Ustedes son parte de un grupo muy importante de la Iglesia Adventista que son los adolescentes. En este momento histórico de la Iglesia, estamos unidos para la realización de un trabajo muy importante. Y quiero que Sonia les hable sobre la importancia de este encuentro. Muy bien, el próximo año será un año en que vamos a inaugurar un nuevo departamento en la Iglesia. Es el Ministerio del Adolescente. Hasta ahora, ustedes estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Niño y Adolescente. Sin embargo, no teníamos mucho tiempo para trabajar con los adolescentes. Y ahora, al ser un departamento específico, queremos descubrir maneras interesantes de poder hacerlos trabajar en la Iglesia. Para que actúen más y participen más en las actividades. Porque ustedes están participando de un entrenamiento para maestros de adolescentes. Donde vamos a conversar con ustedes y sugerir algunas ideas que puedan tener para la creación de este nuevo departamento. Sean todos bienvenidos. Nuestra primera pregunta. Queremos saber, eh... ¿Qué significa para ustedes el ser adolescente? Yo creo que, principalmente, ser un adolescente es tener varias ideas sucediendo en una sola cabeza. Sin tener un punto inicial ni final, sin saber el camino que hay que seguir. Porque son diversas informaciones. A cada minuto, a cada hora, que pasan, llegan, se quedan. Y nunca estamos seguros, en definitiva, de aquello que queremos o de aquello que necesitamos. Es incómodo para ustedes que los identifiquen o los clasifiquen como adolescentes, ¿o no? No. 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 Me gusta mucho. Te gusta. Pero hay personas que también saltan de la etapa juvenil a la joven. Ellos no... no quieren ser adolescentes. Hay mucha gente que es así. ¿Y por qué razón no les gusta ser adolescentes? ¿Por qué creen que pasan directo de juveniles a jóvenes y no quieren parar? Yo creo que son las ganas de ser adultos también. Hay muchos... muchos niños que ya quieren ser adultos. No pasan fase por fase. ¿Y eso es bueno o es malo? Malo. Ah, yo creo que es malo. Incomoda. Así... Que ustedes sean identificados, por ejemplo, como niños y niñas más chicos, o sea, 10, 11 años, les gusta estar con ellos. O si ustedes fueran a elegir, tal vez preferirían estar con un grupo un poco más viejo que ustedes mismos. O prefieren estar solo con el grupo de la edad de ustedes, los verdaderos adolescentes. Mayores. Ajá. Mayores. 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 A veces con personas también de nuestra edad porque nos entendemos mejor. Ellos no piensan igual que nosotros. No es la misma cosa. Quien tiene nuestro mismo pensamiento está de acuerdo en todo, entre comillas, lo que decimos. Yo creo que también los mayores tienen más cosas que entregarnos que los más chicos. O sea, nos pueden dar más consejos. Ellos entienden lo que pensamos y ven las cosas con más facilidad que aquellos que todavía no han pasado por eso. Con los mayores que ustedes prefieren estar, por ejemplo, con jóvenes de 20, 23, 24 años, que son normalmente universitarios o que están egresando, ¿ese grupo es bueno para que ustedes conversen con ellos? No mucho mayores, porque si no es raro, porque mucho mayor es muy maduro y quiere que uno haga cosas muy correctas y eso no es agradable. O sea, hasta 17 años, 18, 19, ya está bien. Tienen las mismas ideas. Son parecidas las ideas. ¿Y el universitario? Ah, yo creo que está bien con los universitarios. También está bien. Muy bien, profesor. Como usted puede ver, los propios adolescentes tienen dificultades para definir esta etapa. Además, usted puede darse cuenta que ellos están en una etapa muy especial. Ellos tienen dificultad para relacionarse con los menores. Mejor dicho, no encuentran placer en actividades junto con ellos. Les gustaría poder participar del grupo de los jóvenes. E incluso así, ellos se sienten un poco aparte. Es por eso que están haciendo este departamento, este ministerio. Un ministerio especialmente creado para ellos. Y es por eso que usted debe crear actividades donde ellos puedan interactuar lo máximo posible. Donde ellos puedan estar siempre juntos. Este es un desafío para usted. Cuando ustedes están trabajando o divirtiéndose, ¿prefieren hacerlo ustedes solos o en grupo? En grupo, de seguro es mucho mejor. ¿Por qué? Cuéntame. Hay interacción. Existe aquella persona con la que tú puedes conversar, divertirte, jugar. Pasar el tiempo. Es mucho mejor que... Sí, pasar el tiempo. Y en el grupo en que ustedes están siempre juntos, ¿creen que ustedes influyen más en su grupo o son más influenciados por él? Porque todos podemos influenciar. Yo no me dejo influenciar porque tengo pensamiento propio. Hay un punto en el que tú influyes y hay un punto en el que ellos influyen. Yo creo que es un intercambio de influencias. Pero cuando tú tienes tu pensamiento, tú... Tú te dejas influenciar hasta cierto punto. Tú ves que si aquello va a ser bueno, tú te dejas influenciar. Ah, eso va a ser bueno. Pero si tú ves que a partir de aquel momento va contra tu ideología, Ah, ahí no. Ahí yo no me puedo dejar influenciar. Porque queriendo o no, recibimos influencias. Y nuestra parte es saber cuál influencia puede servir para el bien y cuál influencia debemos desechar, lanzarla lejos. Pero en el grupo con el que ustedes acostumbran andar cada día, ¿ese grupo cómo funciona? ¿Es un grupo que los ha ayudado, los ha influenciado para el bien? ¿O es realmente aquel grupo en el que siempre tienen que estar todo el tiempo haciendo la distinción que mencionaste? Giovanni. Bueno, hay grupos diferentes. El grupo que tenemos en la iglesia y el que tenemos en la escuela. En la escuela siempre debemos estar resistiendo su influencia. Siempre hay que desechar alguna cosa. Eh, o sea, llegar hasta cierto punto. En la iglesia siempre recibimos buenas influencias. Algunas veces malas, pero la mayoría buenas. Y eso termina siendo bueno para uno. Esta es la realidad. Cuando somos adolescentes, preferimos estar en grupo. La comunidad le hace bien al adolescente. Le entrega seguridad. Hay una identidad con sus amigos que es muy fuerte. Y en ese momento el grupo puede ejercer una influencia positiva o negativa en las decisiones del adolescente, dependiendo de la característica del grupo y su liderazgo. Por eso usted como maestro, debe preocuparse en proveer para sus adolescentes actividades explotando esa realidad propia de la edad, que es estar y disfrutar de participar en un grupo. El grupo. Su grupo debe desafiar a los adolescentes a hacer cosas buenas, a vivir la voluntad de Dios y aquello que Dios desea para sus vidas. Si ellos pasan por esta etapa siendo asesorados, por usted como maestro, por la iglesia, por sus padres y por un grupo de amigos, excelente, ellos pasarán por esta etapa de una forma muy tranquila, lo que será útil para su existencia. Por tanto, este es su desafío, involucrarlos y trabajar con ellos a través de grupos. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Qué nota le darían a su vida espiritual? Yo estoy muy feliz con mi vida espiritual. Creo que nunca estuve tan unida a Dios como lo estoy ahora. Estoy muy feliz porque tengo varias amigas que están yendo a la iglesia a causa del testimonio y nunca leí tanto la Biblia. Nunca leí tanto la lección de la escuela sabática y eso me hace muy feliz. Yo creo que nunca estuve tan cerca de Dios como hoy en día. No siempre estudio diariamente la lección de la escuela sabática. Yo leo la Biblia, hago mi año bíblico, pero mi problema es la lección de la escuela sabática. Yo voy, voy un poco más lejos. Hace, hace unos seis meses que no tomo mi lección. En serio. Todos leen la Biblia cada día. Sí, a causa del año bíblico. ¿Año bíblico? Ajá. ¿Y solo por eso? Yo leo la meditación, pastor. Tú lees la meditación, hacen culto por la mañana. Yo lo hago, y por la noche también. Yo también. Claro, sí. Las familias no hacen cultos. Eh, pastor. ¿Hay hogares que no hacen el culto? El mío. El mío. Eh... ¿No lo hacen? En mi familia solo yo soy adventista. Lo bueno es que en la escuela ya hay una meditación. Sí. Por la mañana no lo hago, pero los días que no tengo clases... Eh, culto en sí no. Pero yo aprendí con mi papá que siempre debemos orar. Generalmente llegamos al auto y antes de prender el motor, hacemos una oración. Todos los días, ya es una rutina. ¿Cómo es en la práctica la vida de oración de ustedes? Tienen momentos de oración personal donde se encuentren solos, donde dicen, ahora voy a orar. Existe esto en sus vidas. Generalmente antes de dormir. Antes de dormir. Cuando despierto, lo primero que hago es orar. Antes de dormir, antes de comer. Y a veces cuando no tengo nada que hacer, vamos a orar entonces. Yo creo que es muy bueno. Es muy agradable. Y otra pregunta. Eh... Relacionada con la vida espiritual. ¿Ustedes, eh... ¿Tienen dificultad para hablar con sus amigos sobre Jesús o la fe que tienen? ¿O ustedes conversan con ellos con normalidad? Yo no tengo. Ahora que yo tengo un grupo muy bueno en la escuela, ahora sí puedo hablar, pero con personas que yo no conozco mucho. Para hablar yo no es que tenga mucha dificultad, pero es un poco más difícil que con personas que yo conozco o convivo diariamente. Y quizás también les gusta o participan. ¿Qué piensan de aquellos momentos de alabanza en la lección? Quiero decir, en la escuela sabática, ¿a ustedes les gusta cantar? ¿Ustedes cantan himnos en su casa? ¿Ustedes tienen, quizás graban o guardan las músicas que les gustan? ¿Tienen ese hábito de oír músicas también religiosas? ¿Las músicas que cantan en la iglesia? Sí. Yo creo que... Habla tú. A veces cuando estoy en casa estoy escuchando músicas que no son de la iglesia y yo pienso, ¿por qué estoy escuchando esto si yo me siento mejor escuchando músicas, músicas de la iglesia? Entonces la cambio y me siento mejor. ¿Pero creen que ella reemplaza la lectura de la Biblia o de la oración o no? No, no la reemplaza. Cada uno tiene su importancia. Ayuda un poco, eso sí. Y yo quiero volver a aquella pregunta sobre la lección de la escuela sabática. Yo veo que la mayoría de ustedes parece que no tiene un gran interés en el estudio de la lección. ¿Creen ustedes que la lección no es buena? No es que no sea buena. A veces el tiempo no colabora mucho. Sí. Hay algunos días en que las lecciones no son entretenidas. A veces pide hacer algunas cosas que son un poco... extrañas del tipo, escriba una carta para un anciano de su barrio diciendo cuán importante... No sé. Y del libro también, porque la mayoría de los libros no los tenemos. Cuando tienes que investigar un libro. Ajá. Ok. Bien, como usted puede ver, maestro, todos estos adolescentes aquí tienen el mismo tipo de vida espiritual que la mayoría de los adolescentes y los miembros de iglesia también. Muchos de ellos no participan del culto familiar. Esta es una realidad que ni usted ni yo podemos cambiar, pero podemos intentar ayudar a poner en la mente de los padres la importancia de esa relación como familia, el culto familiar. Otra cosa importante es recordar que ellos, la mayoría de ellos, dice que lee la Biblia. Ellos, a muchos de ellos no les gusta la lección de la escuela sabática. Y como no les gusta, no la estudian. Aquí existe una gran responsabilidad y un gran desafío. Hacer la lección tan interesante que ellos, durante la semana, recurran a ella. Y sientan alguna cosa diferente, importante, que ellos después puedan llevar a la escuela sabática. Otra cosa importante tiene que ver con el asunto de la música. ¿Notaron cómo les gusta cantar? ¿Les gusta tocar? Pues separe un tiempo para eso en la escuela sabática. Promueva un conjunto musical entre ellos, donde puedan cantar juntos. Haga que ellos participen alabando dentro de la iglesia, tal vez en algún proyecto fuera de la iglesia. Eso también es importante. Lo que usted debe recordar es que lo que a ellos les gusta debe ser reforzado. Y aquello que no han utilizado y que es importante. Entonces, hagan su parte, que es la parte de la motivación. Pero, ¿vieron que a ellos les gusta orar? Entonces, usted debe hacer proyectos de oración. Incluso, orar es algo místico. Y al adolescente le gustan las cosas místicas. Es muy interesante poder orar y estar seguro que hay alguien que está observando, escuchando y que puede hacer alguna cosa. Entonces, ese asunto de la oración en el que usted ha trabajado, continúe trabajando. Recuerde la alabanza y fortalezca el estudio de la Biblia y especialmente de la lección de la escuela sabática. Ahora quisiéramos saber si les gusta ir a la iglesia y por qué. A mí me gusta ir a la iglesia principalmente por dos motivos. Uno de ellos es por causa de mis amigos, de las amistades que tengo. Y es más o menos un encuentro semanal donde puedo conversar con ellos. El otro motivo es el que yo participe de alguna cosa. A mí siempre me gusta estar tocando, recoger la ofrenda. Me gusta ir a la iglesia a participar. Ir a la iglesia solo para estar en el culto no me gusta mucho. Yo prefiero estar siempre participando. Una pregunta para todos. ¿Cuál es la programación de la iglesia que más los identifica? Que ustedes van con gusto. Yo, mi escuela sabática. Porque nosotros hacemos la escuela sabática. La escuela sabática de la enseñanza media. Es algo nuestro. Yo prefiero el culto joven. Lo encuentro mejor. Eh, el mejor programa de la iglesia es el estilo joven. Es como si fuera un tipo de campamento, pero no lo es. Porque ellos se ponen en círculo así y una persona hablando al medio. Y ahí, por ejemplo, se debaten varios temas. Pero yo, sinceramente, prefiero el culto de la mañana. De la mañana. Y principalmente las alabanzas. Para mí el momento donde alabas es fenomenal. Lo amo, lo amo. Ah, en nuestra iglesia con mi amiga, creo que lo que las dos tenemos en común es que nos gusta mucho el culto joven. Porque podemos estar junto a otros jóvenes. La mayoría del público es adolescente. Y siempre hay una charla y después hay algo que me gusta mucho, que es una actividad. Que es donde se reúne a todos los jóvenes de la iglesia y elegimos un lugar donde vamos todos juntos. Ok. Ustedes hablaron más del aspecto social. Ahora, ¿ustedes creen que habría que cambiar alguna cosa en el programa espiritual para que se volviera más relevante, más significativo para ustedes, más interesante para ustedes? Yo, yo creo que la clase de escuela sabática podría ser mejorada. Tenemos la lección, el abordaje de la lección. Y en la tarde pienso que las iglesias están cambiando mucho, lo que ya es un punto muy bueno. Pero creo que en la mañana, principalmente los adolescentes, los de nuestra edad, necesitan algo, algo más. Entonces, necesitan una escuela sabática más fervorosa y que toque los puntos que el adolescente quiere. ¿Y qué es lo que el adolescente quiere? Entonces, por ejemplo, estoy pensando en algo así. Que tendría que haber una escuela sabática para adolescentes. Que ellos salgan de la escuela sabática y no vean la hora de volver a la iglesia el próximo sábado. Para saber qué es, lo que va a ser dicho. Una cosa del tipo muy, muy extraordinaria. ¿De qué va a hablar el próximo sábado? Que sea más cautivador también. No sé, un tema, comentarios así. Es diferente de... Lo que pasa en la escuela sabática de mi iglesia es que... Todos conversan. Nos gusta ir a la escuela sabática y todo eso, pero en la hora de la historia, que la maestra nos cuenta. Todos se dan vuelta, no ponen atención y empiezan a conversar. Creo que podría ser de una forma mejor para que todos, para que todos participen. Si la lección en sí tuviera algo adicional que aportar, creo que los profesores lograrían darnos esa adicional y nosotros lo recibiríamos. Porque, por ejemplo, la alabanza en la escuela sabática. Nos gusta cantar. Hay percusión, guitarra, y hacemos unas cuatro o cinco músicas. Cantamos y después viene esa parte. Y todos se ponen así. Las personas no interactúan. No interactúan. No discuten. No participan de la conversación. Ustedes pueden expresar el concepto que tienen sobre culto. Porque entiendo que, por lo que oí aquí, que ustedes van al culto para encontrar a sus amigos. Entonces el aspecto social está muy presente. Pero, ¿qué es el culto? ¿Qué significa? ¿Será que solo vamos a la iglesia a encontrar amigos o vamos a adorar a Dios? Me gustaría que se refirieran a este punto. Podemos ver a nuestros amigos, pero no debe ser el motivo principal. Pero te puedes encontrar con tus amigos en cualquier otro lugar. ¿Y en la iglesia? Al adolescente también le gusta adorar. Y también le gusta estar con Dios. Y nosotros no vamos solamente a ver a los amigos. Sí existe ese momento donde decimos, ¡qué bueno es adorar! Nos entregamos, porque el adolescente es así. Cuando nos gusta alguna cosa, luchamos, enfrentamos. Y peleamos por aquello. Y como me gusta la iglesia, me gusta ir, entonces doy eso porque vale la pena. El adolescente tiene un lado espiritual muy activo también. ¿Que venimos a ver a los amigos? Obvio. Pero queremos estar todos juntos en ese punto de adoración. A todos nos gustan las papas fritas, por ejemplo. Las papas fritas son ricas, son agradables. Es solo carbohidrato. ¿Puedes comer solo papas fritas? Si comes solo papas fritas, te faltarán vitaminas, proteínas y otros elementos necesarios para la nutrición. En la vida espiritual, ¿será que otro tipo de alimento, además de la música que nos gusta, ¿quién sabe algún mensaje o un tipo de asunto que está siendo bien tratado en JA? Tal vez está faltando algo para nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que él está preguntando. Tal vez necesitamos permitir que los que entienden más de nutrición espiritual, como el pastor, los líderes de iglesia, dictaran aquello que debemos, entre comillas, comer, espiritualmente hablando. Yo creo que todo debe ser muy equilibrado, porque si tienes mucho de uno y poco de otro, después queda todo mal. Por ejemplo, si comiese papas fritas cada día, no me haría bien. Tampoco puedo decir, yo nunca comí papas fritas en mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, a veces come, a veces no como. ¿Y en la vida espiritual? También, por ejemplo, la persona está enfocada en adorar, pero tampoco puede estar solo adorando, 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 pero sin hablar a los demás sobre el pronto regreso de Jesús. Tampoco puede estar sin leer nada, desinformado. Yo creo que es por eso que estamos aquí también, porque ni siempre nosotros sabemos realmente lo que necesitamos. Solo necesitamos una persona que sea, digamos, especialista en la dieta del adolescente, espiritualmente hablando. Porque todo en exceso es malo, y muy poco también lo es. Ahí entra el equilibrio, pero para el adolescente ese equilibrio cambia, y ni nosotros sabemos el punto de ese equilibrio. Y ese es el problema, y esa es nuestra dificultad, porque queremos un poco de aquello, de esto otro, y a veces no sabemos administrar. La iglesia tiene ese equilibrio, la escuela sabática tiene un formato, el culto de mañana del sábado tiene otro formato. El culto del domingo, el culto del miércoles son formatos diferentes. El culto JA tiene un formato un poco más así suelto, relajado. ¿Ustedes no creen que eso, eh... Alcanza todas las áreas. Eso, ¿entienden? Bien, yo creo que ese conjunto de cultos sería una cosa que abarcaría todo. Que cada culto está orientado para una cosa, y creo que los cultos, junto con el estudio de la Biblia diariamente, tendríamos un equilibrio, y seríamos personas más completas espiritualmente, teniendo todos los lados espirituales completos. Tanto en adoración, como en oración, y predicar el Evangelio a las personas. Yo creo que ese sería el ideal. O entonces, para alcanzar el equilibrio, eh... A nuestra edad, tendríamos que ir a todos los cultos, porque si todos los cultos son equilibrados y abarcan todos los temas, entonces deberíamos ir a todos, porque así alcanzaríamos el equilibrio, junto con nuestra parte en la casa. ¿Usted le puso atención a los... adolescentes en estas grandes ideas? Eh... Lo que dijeron y lo que conversaron es la expresión de una realidad, muy actual y de mucho contexto. Eh... Puede ver que existe un aparente conflicto aquí, entre los intereses individuales y colectivos del adolescente, y aquello que la Iglesia, como Iglesia y como liderazgo de la Iglesia, le ofrece a toda la comunidad, como menú espiritual, que es la Biblia, el culto, con sus diversas diferencias y objetivos específicos de cada uno. Lo que me gustaría sugerirle a usted como maestro de sus adolescentes, primero, trate de conocerlos muy bien. Segundo, trate de conocer la realidad, donde ellos viven. Porque esa realidad puede variar de un lugar a otro lugar. Tercero, trate de involucrarlos de tal forma, porque si usted lo notó, ellos dijeron que el objetivo primario y principal de ir a la Iglesia es encontrarse con sus amigos. Y entonces volvemos a la idea inicial de que usted debe trabajar con sus adolescentes a través de los grupos e involucrarlos en las actividades de la Iglesia. Y esto los va a ayudar a interesarse y a participar en la Iglesia. Otra idea que me gustaría darle es que trate de hacer un menú variado. Porque a veces el plato típico que es el que se consume cada día puede ser preparado de otra forma, de otra manera, para hacerlo más apetitoso, más agradable. Entonces trate de hacer el trabajo que usted realiza con sus adolescentes, de una forma placentera, agradable, que ellos sientan placer, placer de estar, placer de volver, placer de participar, y sobre todo de crecer en la gracia de Jesús, que es nuestro objetivo, hacerlos amar a Cristo y servirlo de todo corazón. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es imposible que uno no sea tocado por el Espíritu Santo. Es que no existe explicación. No es como cuando estás en la Iglesia. Es diferente. También me gusta el Ministerio de la Música y participar en la Iglesia. Ahora estábamos haciendo una banda, como decía, para tocar en las sociedades de jóvenes. Creo que eso es muy bueno, porque muchas personas que, por ejemplo, no iban algunos días, o solo iban unas pocas veces, solo en semana de oración, y muchas personas que no iban, fueron a tocar. Entonces creo que es un incentivo para que las personas vayan, porque ellas se van a sentir importantes haciendo alguna cosa en la Iglesia. El Ministerio de la Música es genial. Creo también que este nuevo ministerio que va a ser creado, el Ministerio de los Adolescentes, también nos va a sorprender bastante. Ok, hablaron de las cosas que les gustan. ¿Tendrían ustedes una sugerencia de proyectos de actividades para que los maestros de adolescentes puedan realizar con sus adolescentes y que ustedes crean que funcionaría? Yo creo que, como ellos dicen, la lección podría ser más atractiva. O sea, dar vida a la historia de la lección, como fue dicho. Rebeca dijo que, cuando comienzan a leer la historia, todo el mundo conversa. Entonces, si fuera alguna cosa muy impresionante, como si fuera una obra, con personas que ensayaron, algo bien hecho, bonito, atraería a más personas. Sí, hay otra cosa también. Por ejemplo, igual que los conquistadores, o sea, Camperis, pero del tipo... De adolescentes. Para adolescentes, ¿entiende? Por año. Sería algo muy bueno también. Todo el mundo adoraría. O entonces, con paseos. Una cosa que me gustaría que hubiera en la Escuela Sabática serían proyectos sociales, porque lo que más me gusta hacer en la Iglesia es participar del proyecto de Navidad. Es lo que más me conmueve, donde me siento más... feliz de hacer por los demás. Entonces, me gustaría mucho que hubiera cosas así en este nuevo ministerio, ¿sabes? Yo creo que podríamos alcanzar a varias personas con eso y... ayudaría a... no sé, que podamos crecer como personas. Es muy bueno lo que dice. Porque los que ya fueron, por ejemplo, a pintar paredes en asilos, o ir a los asilos, o ir a un orfanato... No estamos fingiendo, no. Es súper genial. Es muy bueno tener esa parte social. De ayudar al prójimo. Poder también acampar dentro. No, no de la iglesia, pero dentro de la casa de alguno. Acampar dentro, ir a algún sitio. Sería muy bueno. Y en relación a la lección, tengo una profesora de química. Tuve una profesora de química que no olvido. Es fantástica y no me gusta la química. Es así con la lección. Si tienes un profesor que sepa, sí, oye, es algo... Muy genial. Algo aburrido puede volverse genial. Muy bueno. Creo que no nos gusta solo escuchar. Necesitamos participar. Participar. Mientras más participamos, nos sentimos más cómodos. Y tenemos más ganas de ser. Sí, nos gusta participar. Y podemos entender también. Una cosa que también se debe mejorar, como todos piensan, es la lección. Porque siempre es la misma forma de estudiarla. Creo que podríamos cambiarla porque se vuelve un poco tedioso estudiar siempre de una forma. ¿Llevan lápiz, papel? ¿Todos llevan esas cosas o no? No. Son celular. Durante el culto, ¿ustedes envían mensajes para algún amigo, etcétera? ¿Se comunican con alguien o no? Estoy acostumbrado a enviar. Creo que no está bien, pero... Facebook. En la iglesia. ¿Y en qué momento sucede eso? O sea, cuando ustedes... En el punto cuando el culto ya no está siendo... Entonces buscamos otra manera de estar conectados con alguna otra cosa. Hay algunos predicadores que... Eso. No saben predicar. No. Aburrido. No, karma. Deja de ser aburrido. Hay predicadores que... Cuando habla da sueño y se pone sin vida. Hay predicadores que dan sermones muy, muy largos y es cansador. Y a veces al final tú aprendes menos que con un predicador que es objetivo. Y su predicación es interesante. Y si la predicación es así, estamos atentos. Mientras habla, te das cuenta. Estás escuchando lo que está diciendo. Estás aprendiendo. Bien, maestro. Usted vio que a los alumnos adolescentes les gusta participar en la iglesia. Cuando esas actividades son significativas para ellos. Especialmente aquellas en las que están involucrados. Donde tienen un espacio para que puedan trabajar. También se dio cuenta que les gustan bastante las actividades sociales. Aquellas que hacen a favor de otros. Pero también siempre recordando que su interés está centrado en el grupo. Todas las actividades donde participan juntos solo son interesantes exactamente por estar en grupo. Ahora, una cosa que llama la atención es que ellos se cierran y se vuelven alguna cosa que les interesa solamente a ellos. Es el caso de usar el celular para conectarse con alguna red social. ¿Cuándo? Cuando aquello que están escuchando no les interesa. Entonces, los maestros deberían recordar que dieron varias ideas aquí respecto a la escuela sabática. Cosas que les gustaría conversar, les gustaría hacer. Cómo la lección debería ser tomada. Y también sería importante que ellos trabajaran con los adolescentes fuera de la clase de escuela sabática. Llevándolos a hacer los proyectos que son de su interés. Vamos a tocar ahora un tema que estoy seguro que les será muy familiar. Y para eso tenemos un amigo que está aquí con nosotros. Él es Marcos Junior, que trabaja en la red Nuevo Tiempo. Cuida de la internet y las redes sociales. De las redes sociales y también de la creación de blogs. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Chicos, quiero conversar un poco con ustedes, saber un poco más sobre lo que les gusta de la internet. Y la primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando llegan a su casa? ¿Prenden el computador? Sí, prenden el computador y entran en el Messenger. ¿Abro el Facebook? ¿No abren ningún programa? ¿Entran directo a la internet? Lo primero que hago es abrir Facebook. ¿No entras al Facebook? ¿Todos ustedes? Yo, el Messenger. Ya está programado. Ya está programado. Se abre automáticamente. Con solo prenderlo. Entran automáticamente. ¿Y cuáles son las redes que más utilizan? Ya mencionaron algunas aquí. ¿Y qué más? Facebook y Twitter. Messenger, Twitter. Orkut pasó de moda. Y el Orkut ya no se usa tanto como antes, ¿cierto? No, no me gusta. Ok, ahora una cosa. ¿Y qué más ven aparte de las redes sociales? Juegos. Juegos. El buscador para investigar. Para los trabajos del colegio. Y por ejemplo, videos. ¿Qué tipo de videos les gusta en la internet? De música también. Sí. Sí. Música. Sí. Varios. Música, videoclips. Sí. Sí. Ok, y blogs. ¿Entran ustedes a algún blog divertido que tenga algún tipo de contenido? Yo veo el blog del club. ¿Del club? Club de conquistadores. ¿Y algún otro tipo de video que les guste? ¿Y cuando encuentran un video, digamos así, un video divertido o un texto entretenido? ¿Ustedes acostumbran a compartir con sus amigos en las redes? También, sí. ¿Alguna frase? Voy al Twitter y la posteo. Yo tengo eso enfocado en el Tumblr, que es prácticamente mi sitio. Básicamente, tú eliges lo que te gusta, lo posteas y se lo vas mandando a las personas que te siguen. Lo repostean y literalmente es eso. Eliges videos, lo que te gusta y lo colocas allí. Ok, tengo otra pregunta para poder discutir ahora. Y el sábado, ¿cómo ustedes utilizan la Internet? ¿La usan? ¿Dónde entran? ¿A qué accesan? Para ser sincero, yo entro todos los sábados al Internet. Yo también. Yo también. Entro en el Facebook y me pongo a conversar con las personas. También hay algunas de la iglesia y algunas que no lo son. Yo converso más con las que son de la iglesia, pero me conecto todos los sábados. ¿Y los temas son religiosos o no? No, son temas de la red social. ¿Pero no se pueden conversar temas religiosos? Se puede. ¿Pero tú normalmente hablas sobre la vida de las personas o haces comentarios bíblicos? ¿Qué es lo que haces? Yo no converso sobre comentarios bíblicos. ¿Y ustedes entran a las páginas oficiales de la iglesia? Solo conozco uno. No. ¿A cuál? La página de Haces. Si pensáramos en la Internet en general, como ya comentamos unos minutos atrás, ¿qué usarías de la Internet para mejorar su escuela sabática, la clase de la escuela sabática? Google. ¿El Google? Sí. Es una buena fuente de investigación. Es la mejor. Es la mejor que hay. Porque allí nosotros podemos tener la escuela sabática en la Internet también. Y podemos estudiar por allá. Y es más fácil también. Y en términos de la interactividad. Entonces, como estaba diciendo, ustedes dijeron que ya existe la red social adventista. Yo pienso que debería ser más divulgada para que los adventistas el sábado entren en esa red social. Tener un blog también sería una buena opción. Un blog solo para la escuela sabática de una iglesia. Y así después todo el mundo podría entrar también y decir lo que quisiera. ¿Ustedes creen que si el maestro, incluso uno de ustedes, crea una página en Facebook solo para que comenten la lección de la semana, para enviar mensajes entre ustedes o con el mismo maestro, ¿sería interesante? Podría ser. Yo creo que era muy interesante. Porque la mayoría de las personas de la escuela sabática tiene acceso a Internet. Y el más utilizado hoy en día es el Facebook. Nosotros también tenemos una página en nuestro club. Y solamente colocamos cosas sobre lo que sucedió en el club. De lo que más nos gustó. Y dar consejos, entre comillas, y sugerencias. Ok. ¿Ustedes siguen a su maestro de escuela sabática, al pastor de su iglesia, en Twitter o Facebook? No. No. ¿No? ¿Ninguno de ustedes? No, porque ya están viejos y no entienden estas cosas. Mi pastor tiene, pero no me interesa. Yo conozco algunos pastores que tienen y los sigo. Yo sigo. Yo sigo al hijo del pastor. ¿Están dispuestos a ayudar a los maestros? Si es el caso, decirles, vamos a crear esta página, darle esa idea. Por ejemplo, ¿quién no sabe usar el MSN? Todos saben. Es como si fuesen mensajes, entonces. Si vamos a conversar el tema de la lección. Facebook tiene un chat incluido. Vamos a conversar por ahí, entonces. Para resolver alguna duda durante la semana, crear un grupo. Una sala en internet. Y conversar. Juntarnos varias veces a conversar sobre tantos asuntos. Ahora, piensa en esto. Atención. Al adolescente le gusta debatir. Le gusta debatir. Le gusta. Si es algo nuevo, con mayor razón. Si llegamos a la iglesia y dicen, vamos a debatir sobre esto, puedes estar seguro que esa red, eh, social de tres personas aumentaría. Porque a varias personas le iría a gustar, irían a entrar. Vaya, quiero participar de ese diálogo. Conocer sus ideas. Ok, vamos a ver de qué están conversando y así ya se van a ir juntando varios. Sería genial. Entonces se van a pasar la voz en una a otra. ¿Creen que sería una forma de evangelizar por la internet? Sí, yo creo que sí. Porque esto también puede ser una forma de divulgación de nuestra religión. Las personas que están fuera de la iglesia pueden llegar a entrar y seguir a Cristo solo por las redes sociales. Ahora hay otra cosa que quiero hablar con ustedes. Por ejemplo, hablaron mucho de música. ¿Qué les gusta la música? ¿Y cuándo es el día sábado o viernes cuando no saben qué hacer? ¿Entran en YouTube, en Vimeo? ¿Ustedes ven clips? ¿Los comentan, los comparten? Yo busco música el viernes, el sábado en la tarde. Yo evito entrar porque creo que pierde un poco de aquello que quiero encontrar el viernes de noche o el sábado. A mí no me gusta entrar mucho en YouTube o redes para ver videoclips, ver músicas el viernes en la noche ni el sábado. Porque creo que no se ajusta al ambiente. No, pero mi pregunta es justamente por el material de nuestra iglesia. Tenemos muchos cantantes buenos. Yo, por ejemplo, algunos viernes por la noche, yo veo a Arautos de Rey en YouTube y a otros cantantes de nuestra iglesia. ¿Entienden? Y me gusta, veo algunos videos. Es sobre eso que les estoy preguntando. Y tengo otra pregunta. Y vamos a darle el pase al pastor. ¿Ustedes se ven actualmente sin redes sociales? No. Difícil. Vamos a imaginar una escuela sabática. Ustedes forman parte de una misma escuela sabática de adolescentes y ustedes tienen un maestro. Durante la semana, ¿cómo encontrarían que ese maestro les enviara mensajes por Twitter, por ejemplo? Que a las 3 de la tarde el maestro les envíe un mensaje que diga, Hola muchachos, su fe está firme. Ya oraron hoy. En un rato, otro mensaje. Hola, ya estudiaron la lección. Ya hicieron el culto. ¿Ustedes creen que eso funcionaría? ¿Ayudaría o no? Sería genial, creo yo. Porque si se te olvida algo, él te lo recordaría. Te diría que tienes que hacer esto y esto otro. Hay que considerar un riesgo de estas redes. Es muy bueno todo esto. Todo lo que dijeron está bien. Pero noten, ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es el sensor? Momento. Estoy haciendo algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, hoy, cualquier persona puede lanzar sus ideas en la red. Y esas ideas son compatibles con lo que la Biblia dice, con lo que Dios dice. Por ejemplo, una discusión, un análisis. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Y quién va a filtrar eso? Aquí está el asunto porque se dieron cuenta al inicio de nuestra conversación. Llegamos a la conclusión que el grupo acaba influyendo en el adolescente. O influye sobre él o se deja influir por él. Y las redes sociales terminan volviéndose un gran grupo. ¿Cierto? Y un grupo donde a veces no sabemos quiénes lo integran. ¿Quiénes son? Porque cuando uno está presente, uno sabe quién es la persona. Porque muchos se esconden atrás de un seudónimo. Atrás de un nombre falso. ¿Entienden? Y termina por hablar, decir, promover aquello que... Y aquí está el peligro. Y la profesora Sonia preguntó... ¿Cuál es el padrón? ¿Cuál es el padrón? ¿Cuál es el criterio? Para que yo pueda evaluar. Pastor, para eso tengo algunos consejos para ellos. Por ejemplo... Primero, a las personas a las que siguen. ¿Ustedes saben si el contenido que ellos postean es bueno? En el caso que mencionaste, ese link es genial. ¿Pero quién lo encontró genial? ¿Cuál es el padrón de genialidad de la persona? O sea, ¿ella ya posteó otras cosas interesantes anteriormente? Por ejemplo, lo que quiero decir, siempre hay que estar atento a su red. Otro consejo para ustedes. Y no siempre nosotros debemos colocar todo lo que pensamos. Porque a veces podemos hablar cosas como... Tú deberías conocer al Jesús que yo conozco. Y luego posteas otra cosa que encontraste divertida. Pero tiene doble sentido y eso va a ser una mala influencia. Y aquello puede ser un pésimo testimonio. No se puede enterrar la cabeza en la arena. Pero no se puede enterrar la cabeza en la arena. Esta es la realidad. Nuestros adolescentes, jóvenes e hijos, están conectados a la internet. Están conectados a las redes sociales. Y nosotros como profesores, como educadores, como líderes espirituales, tenemos que estar atentos a estas realidades. Si usted reside o vive en una región donde estas realidades son muy diferentes y muy puntuales, y sus adolescentes no tienen este material, quiero decir, si no tienen acceso a la internet, está bien, así es mejor. Pero ponga atención. Si su realidad es semejante a la que acabamos de presenciar aquí, usted no puede permanecer mirando, debe orientar, asesorar, dirigirlos. Usted debe conversar con ellos. Debe sacar provecho a su potencial para ayudarlos a crecer. Para ayudarlos a transmitir la fe, la esperanza a otras personas, haciendo siempre la voluntad de Dios y el plan del Señor. Es un camino sin vuelta, es un camino sin retorno. No se puede volver atrás. De aquí en adelante. Creo que será así hasta que Jesús vuelva. Lo que como educadores, profesores y líderes espirituales, lo que tenemos que hacer es, es explotar estos recursos y orientarlos, usándolos bien para su propio bienestar espiritual y de otras personas. Que Dios lo bendiga en la administración de esta realidad. Vamos a continuar conversando, pero ahora sobre otro asunto. O sea, ¿cómo usan ustedes todo su tiempo libre? Yo juego fútbol. Jugando fútbol. En la Internet. En la Internet. Conectar la Internet y jugar fútbol. Me gusta mucho ver televisión. Si ustedes participaran de una clase de adolescentes y los líderes de esa unidad elaboraran algunos proyectos recreativos, ¿creen que sería bueno? Sí. ¿Qué proyecto, por ejemplo, tienen alguna idea sobre algo que les guste? ¿Campamentos? ¿Recreación? El club de jóvenes de nuestra iglesia hizo algo así como un encuentro. Reunieron personas para jugar en la cancha de la Escuela Adventista de Cotía. Eh, jugamos fútbol, jugamos voley. Compartimos con todos. No, los jóvenes de nuestra iglesia, ellos, ellos van a varios lugares. Por ejemplo, eh, el lugar donde más van es a mi casa. Ellos van allá, ni siquiera preguntan. El próximo sábado vamos a ir a su casa, le dicen a mi papá. Entonces ellos llegan allá, juegan y se divierten. Ustedes se dieron cuenta que lo que a ellos más les gusta hacer es navegar en la Internet, escuchar música, puede ser otra opción. Pero lo que estamos sugiriendo es que usted debería escuchar lo que a ellos les gustaría hacer. Tal vez usted podría realmente programar una actividad social el sábado de noche e incluso en el domingo. Un paseo en un lugar interesante tal vez podría ser un lugar cultural. Vea lo que hay en su comunidad o cerca de su iglesia, de su ciudad y comience a elaborar planes para que estos adolescentes puedan descubrir otras maneras interesantes de recrearse sin que sea solamente estar en la Internet. Claro que eso va a demandar un poco más de su tiempo. Usted deberá entrar en contacto con sus padres, venderles esta idea, pero vale la pena. Los que estudian. ¿Por qué estudian? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Yo estudio para tener una vida mejor. A mí me gusta adquirir nuevos conocimientos. Incluso en mis vacaciones estuve leyendo algunos libros y tomo las pruebas que ya hice y las repaso. Para pasar de curso, claro. Y entrar a una buena universidad. Para poder ejercer bien mi futura profesión. La mayoría de los adolescentes tienen problemas con el estudio, no les gusta estudiar, no les gusta leer. Pero hay una diferencia entre aquellos que conocen a Jesús y los adolescentes que no conocen a Jesús. Y nos damos cuenta que aquellos que tienen una religión, sobre todo los adolescentes con los que acabamos de conversar sobre ese tema, se pudo dar cuenta de esto nítidamente, ellos tienen sueños, tienen perspectivas futuras. Ellos creen que Jesús va a regresar y pueden identificar las señales de su venida. Y aún así tienen perspectivas muy sólidas en relación al mañana. Y usted como mentor, como maestro, como líder espiritual de su grupo de adolescentes, siempre debe estimularlos, orientarlos, ayudarlos, a mantener siempre los pies en el suelo y los ojos en lo alto. O sea, con planes y metas bien definidas, claras, para esta vida. Y al mismo tiempo esperando y aguardando el pronto regreso de Jesucristo. Este es un trabajo muy importante que usted puede hacer con sus adolescentes. ¿Qué harían ustedes para lograr que los adolescentes participen? Yo haría encuentros recreativos. Creo que son realmente entretenidos. O el sábado ir a otra iglesia y participar en la escuela sabática de los adolescentes. O como dijo él, ir al parque en medio de la naturaleza y hacer la escuela sabática allí. Tener varios lugares, no solo dentro de una sala, en la iglesia. Siempre lo mismo. Yo creo que primeramente hay que entrar al mundo del adolescente. Sí, porque cada adolescente tiene su propio mundo, queriendo o no. Cada adolescente tiene su propia visión de las cosas. Algunas correctas, otras no. Pero cada adolescente tiene aquel círculo que hace con que vea el mundo a su manera. Yo creo primero que si fuera profesor, intentaría ver a través de sus ojos. Para ver con sus ojos lo que hay que cambiar. Qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Porque intentamos cambios, pero sin interactuar, sin entrar, sin contacto, sin tener amistad. A veces queremos cambiar a alguien, sin antes lograr, su aprecio o incluso, su confianza. ¿Habría que involucrarlos en las actividades? Me gustó la idea de Gustavo de entrar en el mundo del adolescente como profesor, aproximarse a ellos. Para obtener su confianza, entender sus necesidades, lo que ellos necesitan. Y después, ofrecer actividades e involucrarlos en las actividades. ¿Ustedes creen que cuando un maestro de adolescentes les demuestra confianza, marca una diferencia? Sí, demasiado. Porque, como ya fue dicho, nos cautiva y nos dan ganas de volver. Sí, mejora lo psicológico. Porque al elogiarnos nos sentimos bien. Importante. Aumenta la autoestima de la persona. También se crea una amistad entre el maestro y el alumno. Y es importante porque hace que participemos más y nos da libertad para contarle estas cosas para que pueda entrar en nuestro mundo. Y esta amistad nos da libertad. Como ustedes pueden apreciar, los adolescentes tienen opinión propia y también sus ideas. Y sería muy bueno si usted le hiciera esta pregunta ahora, al comienzo del año. A sus adolescentes, ¿qué les gustaría? Permita que ellos opinen. Porque sus ideas seguramente van a contribuir a que el ministerio del adolescente en su iglesia pueda ser un ministerio de mucho éxito. Otra cosa importante, trátelos con dignidad. Todo el mundo le gusta que lo traten dignamente. Muéstreles que ellos son importantes. Es exactamente por eso que estamos creando este ministerio. Porque los adolescentes son importantes. Trátelos con bondad, con amor. Usted va a recibir eso de vuelta. Y ellos se sentirán a gusto para conversar con usted, para abrirse con usted y también ellos van a colaborar con usted. No existe otra forma de lograr su colaboración si no es de esta manera. Esta es nuestra oportunidad para conversar y después, a lo largo del camino, continuar tal vez arreglando, revisando y haciendo los cambios necesarios. ¿Cómo creen que debe ser el maestro de un grupo de adolescentes? ¿Cuál sería el perfil o cómo se imaginan que sería el perfil del maestro de adolescentes? Por ejemplo, que sea un joven y que sea así, como nosotros. Carismático. Que se ríe algunas veces. No sé, que no sea serio. Muy correcto. Sí, tiene que reírse, relajarse, pasarlo bien. ¿Importa si es hombre o mujer? No. ¿Pero debe ser joven o puede ser una persona de mayor experiencia y que también sea amigo? El espíritu joven creo que es lo esencial. Espíritu joven. ¿Creen ustedes que tiene que ser una persona que ya tenga hijos, adolescentes? ¿O ustedes creen que entenderían mejor a los adolescentes si fuera casado, padre o madre? Creo que no necesariamente, porque todo el mundo ya pasó por la adolescencia. Entonces, ya saben un poco lo que nos está pasando, lo que somos. Y también nos pueden entregar todas sus vivencias. Tampoco importa mucho en el perfil del profesor. Entonces, está lo mismo. Da igual. Yo creo que tiene que ser ecléctica y de mente abierta. Si la persona tiene esas dos características, ya es un buen maestro. Ahora, ¿y cómo tiene que vestirse? ¿Se tiene que vestir como los adolescentes? ¿O puede ser tal como es normalmente? No, no. Cada uno tiene su estilo y eso no va a alterar. Eso no va a definir si es una buena persona o no. Si es un profesional competente o no. Ok, resumamos. Puede ser cualquier persona. No importa la edad. No importa el sexo. La única cosa que es importante es que la persona realmente los pueda entender. Que sea relajado. Que sea carismática. Tenga espíritu joven. Que nos trate bien. Tiene que ser ella misma. Porque nos damos cuenta cuando es forzado. Cuando es algo falso. No se ve muy bien cuando está fingiendo. Se ve mal. Tiene que ser una persona transparente y le debemos gustar, no por obligación, sino por amor. Porque hay una gran diferencia cuando hacemos algo por obligación o porque nos gusta. Y creo que es eso. Una pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta cuando a una persona les está sonriendo, pero no le agradan? Sí, yo sé. Es así, ¿verdad? Podemos dar clases si quieren. No es muy agradable. ¿Ah? No es muy agradable. No se cuenta que la persona está allí, pero no tiene ganas de estar allí. Cuando no está por obligación. Y no algo por obligación. Preferiría estar haciendo otra cosa. Así como me mandaron, pero no quiero estar aquí. ¿Y si pusieran a una persona que a ustedes no les agrada en la clase? Ah. Tenemos que aprender a aprender a aceptarlo. ¿Ustedes van a aprender a aceptarla? Creo que con tiempo y siendo de esa manera que estamos hablando, creo que vamos a aprender a aceptar a la persona. La convivencia también ayuda bastante. Pero si fuese de aquel perfil que estábamos hablando, no es posible que no nos guste. ¿Y si fuera muy diferente de aquel perfil que se imaginan? Debe ser carismático. Ahí no. Debe tener carisma. Si tiene carisma, va a resultar. Otra pregunta que me gustaría hacerles es la siguiente. La persona que va a dirigir a los adolescentes, el director de adolescentes, ¿ustedes creen que debe ser un líder? ¿O debe ser igual a ustedes que hace lo mismo que ustedes o debe colocarse al frente, pero al mismo tiempo ser amigo? Tiene que saber equilibrar. Un poco de ambos. Yo creo que es, por ejemplo, un profesor debe ser líder y al mismo tiempo me escribiría para mezclarse con nosotros. Por eso creo que el maestro debe ser un líder en los momentos que debe mandar. Y cuando le esté a cargo, los demás le deben respetar. Pero los momentos amistosos también a todos les debe gustar. Tiene que ser un líder porque perdemos el foco muy rápido. Y el maestro debe estar allí para volver a enfocarnos y no perder la línea de aquello que estamos estudiando. Debe saber domar a un adolescente. Y lo peor es que esa es la palabra correcta. Debe saber la hora para capturar, decir tranquilos. Este es el momento. Es el momento del desorden, momento relajado, momento de parar, momento de poner atención. Y él debe hacer esto. Naturalmente, si tiene nuestra confianza y amistad, no va a ser necesario que pelee. No va a ser necesario que grite. Si él habla, atendemos. Es como alguien buena gente. Si el profesor entra a la sala y nos gusta, nos quedamos quietos. Pasa lo mismo en la escuela sabática. Estoy de acuerdo con ellos. No es cualquiera el que puede liderar a los adolescentes. Debe cumplir un perfil. No importa si es hombre o mujer, joven o adulto. Debe tener amor, debe tener carisma. Debe ser envolvente, debe ser amigo, debe ser compañero, debe ser cristiano. Sobre todas las cosas, amar a Jesús en primer lugar. Este es un ministerio. Y si Dios lo llamó para llevarlo a cabo, hágalo con amor, con mucho amor, con mucha dedicación. Súbase las mangas de la camisa. Realice por ellos lo que Jesús haría si estuviera en su lugar. Un día allá en el cielo, usted va a encontrar a muchos de sus adolescentes salvos por la gracia de Dios. Llevados a Cristo y también sustentados en Cristo y por Cristo, en este mundo desafiante en el cual vivimos. Por su ministerio, por su dedicación, por su trabajo, por sus oraciones intercesoras. Siga adelante. Dios bendecirá su esfuerzo y su dedicación a favor de estas ovejas queridas y amadas. Por Jesucristo nuestro Salvador. Creo que sería interesante hacer una revisión de los conceptos sobre aquello que conversamos con el grupo de adolescentes. Hay muchos principios que podemos extraer de lo que conversamos con ellos, de respuestas que oímos, para nuestro trabajo como líderes y maestros del Ministerio del Adolescente. Sonia, ¿qué te llamó la atención? En lo que conversamos ayer sobre la forma en que a los adolescentes les gusta vivir y compartir. Es interesante que a ellos les gusta estar siempre en grupo. Niños y niñas, también grupos mixtos. A ellos no les gusta trabajar con los pequeños. Niños y niñas de 11, 10. Ellos no aprecian este tipo de grupo, pues se sienten incómodos. Pero les gustaría estar con los mayores, hasta los 19 años, porque después de eso, según ellos, ya comienzan a tener pensamientos muy diferentes, ya enfocados al trabajo y a otras cosas. Entonces es muy bueno, porque podemos trabajar por ellos y hacer con que todas las actividades se enfoquen exactamente en el grupo. Ya que a ellos les gusta trabajar en grupo, entonces vamos a hacer el máximo de actividades en grupo para que puedan sentirse bien y sentirse cómodos. Ahora, otro asunto importante es que ellos influyen y se sienten influidos. Por eso es que la iglesia está acabando de lanzar este departamento al ministerio del adolescente. Para que el adolescente de su iglesia pueda caminar siempre junto, todos ellos juntos. Para que ellos formen grupos allá en la iglesia. Para que la influencia de afuera no sea tan fuerte sobre ellos. Y que ellos acaben perdiendo, que puedan perder un poco de aquellos principios de valores que ellos pueden sacar de la Biblia. ¿Y qué sugerencia le darías a los maestros? ¿Qué es lo que podrían hacer para aprovechar eso? Y que puedan atraerlos a lo espiritual o desarrollen lo espiritual en ellos. Muy bien, lo que ellos deben hacer es usar su grupo de amigos que a ellos les gusta tanto y a través de esos amigos involucrarlos en una adoración verdadera a Dios. O sea, usar esos grupos para hacer o para ser motivados a participar del programa de la iglesia con el objetivo que debe ser realmente aquel por el cual vamos a la iglesia. Para adorar a Dios. Todas las actividades deben comenzar a partir del grupo. ¿Te diste cuenta si a ellos les gusta leer la Biblia? ¿Qué notaste en ese sentido? Ah, ah. Son pocos los que aprecian estudiar la Biblia. También son pocos los que oran. Y la mayoría no hace el culto familiar. Por eso, maestros, la responsabilidad casi completa de llevarlos a Dios es suya. Pero no les gusta la lección de la escuela sabática. Entonces aquí hay un problema. Por eso, maestro, debería hacer la lección tan atractiva que a pesar de aquellas cosas que a ellos no les gusta, como exceso de lectura, por ejemplo, ellos pudieran, aún así, sentir interés en descubrir qué es lo que la lección les está entregando, que puede ayudarlos hoy en la vida diaria. Otra cosa que nos dimos cuenta es que cuando el culto en la iglesia o una actividad en la iglesia no les interesa, ellos simplemente se desconectan. Si no les interesa, comienzan a usar el celular porque todos llevan celular a la iglesia. Algún tiempo atrás, los adolescentes llevaban lápiz y papel a la iglesia y nos damos cuenta que ya no lo siguen haciendo, pero ellos llevan su celular y se desconectan de lo que sucede en la iglesia. Por eso, las actividades deben ser interesantes, el culto debe ser relevante, para que también podamos alcanzarlos sobre todo en las actividades de la escuela sabática y todo lo que haga con ellos debe tener esta cosa para llamar su atención e interés. Novedad, mantener su interés. Otra cosa es que nunca deben ser temas que demoren mucho. Ese es el problema del culto. Por eso es que se dispersan. Así como también tienen dificultad en la escuela. No les gusta estudiar. Ellos mismos dijeron eso. No les gusta estudiar porque no les gusta perder un largo periodo de tiempo en una sola cosa. Y es por eso que ellos prefieren trabajar con la internet, porque todo es muy rápido, sucede muy rápido y puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Y en ese sentido, entonces, el profesor debe dosificar el tema, el asunto, y cuando se dé cuenta que el interés está cayendo, cambiar de tema. Para que ellos mantengan el interés siempre en el foco. Sí. Y de lo que conversamos con ellos, ¿qué les podrías sugerir a los maestros, relacionado con actividades o proyectos que pueden ser hechos junto a ellos? Ok. Como a ellos les gustan tanto los proyectos sociales, porque les gusta participar, les gusta involucrarse, entonces podríamos sugerir algunas actividades, por ejemplo, vacaciones útiles. Es el nuevo nombre que vamos a dar a aquel proyecto de las vacaciones. En el caso de los jóvenes, es el proyecto Calev. Para adolescentes, vacaciones útiles. Ellos van a poder participar en las escuelas de verano, auxiliando, ayudando, siendo un líder de equipo, y ayudando incluso a todo el montaje. Otro asunto, otra cosa que ellos podrían hacer que les gusta bastante, sería un tipo de flash mob. Si usted no sabe lo que es, es un tipo de movilización de un grupo para formar de manera inusitada alguna cosa presentando una idea, o sea, promoviendo un marketing. Entonces, ¿qué podrían hacer? Bien, cuando está vidas por vidas, como lo dijo una de las mismas chicas, ella no puede donar sangre, pero ella puede ayudar a hacer propaganda de esta donación. Si va a haber una conferencia, va a haber una Semana Santa, si hay un programa especial de la iglesia, rompiendo el silencio, ellos se pueden involucrar haciendo flash mobs. A ellos les va a gustar. Y pueden ver en internet, hay varias ideas, sugerencias de lo que ellos pueden hacer. Otro asunto que a ellos también les gusta bastante, como lo dijeron, es cantar, es tocar, y tal vez usted pueda formar en su iglesia un grupo para cantar, para tocar o formar un conjunto de señas. Es un lenguaje especial. El adolescente aprende muy rápido. Ellos pueden participar en algunas actividades sociales, como el día del abrazo. Yo anoté aquí el abrazo amigo, día de la alegría, el día del estudiante, y varias fechas así que son importantes, o proyectos especiales que ellos pueden hacer junto a la comunidad, además de aquellos proyectos famosos, ¿no? De visitar asilos, orfanatos, porque el adolescente, al trabajar juntos y al ir a servir a otros con este proyecto misionero en mente, va a ser más fácil encontrar a Dios. Sí. Entonces ponga atención. Realice proyectos para involucrarlos, porque cuando estén involucrados, haciendo cosas, eso los va a ayudar. No solo proyectos externos. Si no, también internos tienen que participar de la música de la escuela sabática, en la música de la iglesia, en las actividades internas de la iglesia, en las actividades internas de la clase de la escuela sabática. Eso va a marcar la diferencia, porque a ellos les gusta participar, y así saldrían de las tribunas, dejando de ser meros espectadores, para salir a la cancha y participar de las actividades. ¿No es así, Sonia? Exacto. Y además de eso, a ellos les gustan las actividades externas, como lo dijeron, por ejemplo, un paseo, tal vez una vez en cada semestre o por trimestre, un paseo especial con su clase. Y otra cosa que a ellos también les gusta bastante, es el uso de la internet, y luego tenemos algunos consejos, pero aproveche esto también a favor del programa de la escuela sabática. Ellos pueden investigar algunas cosas interesantes y traerlas, relacionadas con la lección de la escuela sabática, o con la carta misionera, etc. Queremos que ponga atención en un detalle. El ambiente en el cual usted va a trabajar con los adolescentes, ese ambiente debe ser un ambiente agradable, un ambiente con sus características, un buen ambiente, en el cual ellos se sientan cómodos. No sé si se dio cuenta que en el diálogo que tuvimos, dijeron que a veces no tienen ganas de volver a otra escuela sabática, y que les gustaría sentir aquel deseo. Ellos quisieran tener ganas de volver, porque fue tan bueno, el ambiente fue tan agradable. Ponga mucha atención. ¿Crees tú que el ambiente debe ser parecido a la televisión, Sonia? ¿Qué crees? Porque los maestros a veces se pierden un poco al imitar algunas cosas que suceden por ahí en el mundo televisivo. ¿Qué piensas sobre eso? Debemos recordar que la escuela sabática es el momento en que queremos conectarlos con Dios. Entonces, cualquier cosa que huela a televisión o cine, o alguna cosa relacionada con fútbol, eso va a dispersar la mente en vez de traerlos donde nosotros queremos. Ahora, se dieron cuenta como ellos aquí, con cuatro cámaras o cinco, un equipo observando, ellos lograron sentirse cómodos para conversar con nosotros. Es porque el tipo de... La forma como estaban sentados los favoreció. Claro que probablemente en su iglesia usted no va a poder colocar sofás ni hacer una sala de visitas con puffs. Si puede, excelente. Tal vez no tenga sillas cómodas, pero lo mínimo que podría hacer es modificar la sala, el ambiente, por lo menos haciendo un círculo para que se puedan mirar entre ellos mientras conversan. O semicírculos, dos, tres, los que sean necesarios. Porque la forma en la que ellos se sientan, si fuera solo un auditorio, ellos van a estar como espectadores. Pero si usted los coloca en otra forma, ellos se van a sentir a gusto para interactuar. Incluso el mismo ambiente puede ser así. Otro asunto. Maestra, resista la tentación de querer colocar figuritas allí, algunos diseños interesantes. Tenga alguna cosa que sea interesante para ellos. Usted puede poner un panel como un muro, como ellos lo hacen en la Internet, donde puedan colocar el nombre, la fotografía del que está de cumpleaños, y cada uno escribe más abajo su mensaje de feliz cumpleaños. O si no hay nadie cumpliendo años, por lo menos que envíen mensajes unos a otros colocándolos en ese panel. Ellos lo pueden escribir o pegar unos post-it. Eso queda a su criterio. Otra sugerencia sería que hubiese un panel o una especie de mural donde puedan agregar algunos ítems que descubrieron de interés antes, que tienen que ver con la vida diaria, que tiene mucho que ver con la lección, o con el lugar donde van las ofrendas. Entonces, si usted transforma la sala, no tan llena de cosas, sino que ellos puedan participar en esa decoración colocando fotos de aquello que están haciendo, del programa del sábado anterior, si tuvieron un proyecto misionero, las fotos estarían allí, entonces usted va a crear un ambiente agradable para ellos. De tal manera que cuando lleguen dirían, ¡Ah, yo voy a llevar eso para colocarlo en el muro de la iglesia, de mi clase! Y cuando lleguen, que vayan directamente al muro. Eso sería algo interesante. Ahora vamos a conversar un poco con usted sobre metodología. Uno de los puntos débiles o frágiles que nos dimos cuenta al conversar con ellos fue el estudio de la lección. Y mencionaron algunas cosas sobre la forma en que los maestros han estudiado la lección, solo hablando, hablando, sin mucha interacción y sin muchas aplicaciones para su vida en la actualidad. Entonces me gustaría enseñarles que ustedes pueden usar recursos concretos que tengan a su disposición, sin mucho costo, para transformar aquello abstracto como lo es el enseñar la Biblia a ellos en algo concreto de la realidad misma, haciendo las transferencias de aplicación. Les voy a mostrar solo algunas ilustraciones rápidas con el objeto de darles algunas ideas. Por ejemplo, usted podría tomar una chaqueta de cuero como esta que tengo aquí, pero también puede ser un zapato. Entonces yo voy a usar a Sonia como si Sonia fuese un adolescente ahora. Y usted está estudiando sobre la salvación, Jesús, la gracia de Jesús. Entonces va a llevar una chaqueta de cuero, un zapato y pregunta, ¿de qué material es la chaqueta? Yo creo que es de cuero, espero que sea. Sí, es de cuero, cuero legítimo. Incluso podría probarlo prendiéndole fuego. Este cuero, ¿a quién pertenecía? A un animal. A un animal. Para que el cuero de este animal se transformara en una chaqueta, ¿qué le ocurrió a este animal? Tuvieron que matarlo. Tuvieron que matarlo, tuvo que morir. Entonces él murió y su cuero se transformó en una chaqueta. ¿Y qué es lo que hace una chaqueta? Ella te abriga. Me abriga y me protege. ¿Qué hizo Jesús al morir en la cruz por mí? La misma cosa. La misma cosa. Note, yo podría haber dicho, ¿sabes, Sonia, yo tengo una chaqueta aquí en mis manos, esta chaqueta, es de cuero y fue hecha de un animal que murió y por la muerte de ese animal estoy protegido y él dio su vida por mí? Lo mismo que hizo Jesús. Nunca haga esto. No haga una aplicación directa. Llévelos a encontrar la aplicación. Use un método de preguntas y respuestas a través de algo concreto, de algo visible que usted pueda usar comenzando allí y yendo a la parte espiritual. Otro ejemplo. Una cosa importante en relación a eso, profesor, es que cada vez que ellos vean una chaqueta de cuero o utilicen un zapato de cuero, él se va a acordar de la lección. Entonces va a estar activa en su mente. No va a ser una lección que se olvida rápidamente. ¿De qué se trataba? Porque es algo que están acostumbrados a ver. Mira, otro ejemplo. Aquí tengo un rollo de papel higiénico, algo muy común y que todos nosotros conocemos. Y usted está estudiando sobre el cristiano, sobre el ambiente, la vida cristiana, donde los cristianos están. Usted puede armar una mesa, una mesa bien arreglada, una mesa para cenar con servicios, platos, etcétera. Y entonces ahora coloque el rollo de papel higiénico en la mesa y pregúnteles, ¿qué es lo que usamos para limpiar nuestra boca cuando estamos en la mesa? No un rollo de papel higiénico, sino una servilleta. Servilleta. La servilleta es del mismo tipo de papel que este rollo. Pero si usamos el papel higiénico y colocamos el papel higiénico encima de la mesa, ¿de qué te das cuenta? Que no está combinando. Que no combina, que está fuera de lugar. Ok, entonces hay que hacer la pregunta. Y cuando un joven cristiano, un adolescente, por ejemplo, va a una fiesta, él está fuera de lugar. Él está fuera de lugar. Cuando él está, por ejemplo, con un grupo de amigos, fuera del contexto de la espiritualidad, está en su lugar o fuera de lugar, podemos ver que de algo conocido, concreto, usted hizo una aplicación dentro del tema de la lección en vez de estudiar la lección solo con bla, bla, bla. Solo hablando, hablando y leyendo pasajes, siguiendo día tras día el tema de la lección. Y algunos incluso leen la pregunta y les piden que respondan aquella pregunta. No, y cuando les piden que abran la Biblia y lean un texto, vamos a buscar el Salmo 119 y se dan cuenta que el Salmo 119 tiene más de 100 versículos, ¿verdad? Y el que lee lo hace lento, los otros no aguantan. No, entonces, use estas cosas concretas, prácticas, para que así usted los lleve a lo espiritual. Y tengo una última cosa que quiero mostrar. Vean, aquí tengo una caja de leche condensada, todo el mundo conoce la leche condensada, entonces la enseño y digo, esto es malo. Maravilloso. Es asqueroso. Es muy bueno. Es amargo. Es muy rico. ¿Cómo sabes que es rico? Porque ya lo probé. Eso es, lo ve. Sonia sabe que esto es rico, yo también lo sé, pero estoy diciendo que es malo. Pero ella dice que no, que es rico. ¿Por qué? Y todos van a decir que es rico, porque ya lo probaron. Y a Jesús. El que ya lo conoció sabe que es bueno. El que ya lo probó sabe lo bueno que es. Entonces estamos hablando de testimonio, hablamos sobre fe, hablamos sobre espiritualidad. Partimos de algo concreto, ¿sí? Y vamos a un concepto abstracto. Traten de estudiar así la lección de la escuela sabática y podrá apreciar la diferencia que ocurrirá en sus vidas y cómo se van a involucrar, porque se dio cuenta que les gusta hablar. Sí, ajá. A ellos les gusta hablar y les gusta ellos mismos llegar a las conclusiones. No les gusta que uno empiece a hablar así, entonces Jesús vino para salvar. Es horrible eso y muchos maestros incurren en ese error. Y los intermediarios. A los primarios, cuando son más pequeños, les gusta. Se dio cuenta de lo que tiene que hacer. Use el método de las preguntas y respuestas. Ellos se van a sorprender y usted mismo, maestro, se va a sorprender porque se va a dar cuenta que usted tenía en mente sólo un tipo de aplicación. Pero ellos van a sacar N aplicaciones porque ellos tienen esa capacidad de captar muy rápido lo que está queriendo enseñar y de sacar otras lecciones a partir de aquella primera. Evite hacer preguntas cerradas. Usted puede usarlas. Son útiles. Las preguntas cerradas son aquellas que exigen una única respuesta. Trate de hacer preguntas de interpretación, explicativas, que exijan una respuesta un poco más elaborada. Una pregunta cerrada podría ser ¿Quién fue el que mató a Goliat? Por ejemplo, ¿Quién mató a Goliat? La única respuesta sería David. Ok, es correcto. Pero podría decir ¿Cuáles son las implicancias de la muerte de Goliat por David? Tendrían que explicar. Tendrían que dar una explicación. ¿Y por qué David pudo vencer al gigante Goliat? ¿Cuál fue el secreto que había atrás de David? Tendrían que explicar ¿Cuál es la relación que existe entre el problema que David enfrentó y los que tenemos hoy? Tendrían que dar una explicación. Evite preguntas cerradas aunque pueda usarlas como lo mencioné. Pero utilice las preguntas de interpretación y explicativas aquellas que exigen una explicación. Usted se sorprenderá como dijo Sonia con las respuestas y con las aplicaciones que ellos van a dar. Otra cosa importante ahora no sólo respecto a la lección sino también a la forma de trabajarla. Dentro de la clase del adolescente trate de dividirlos en equipo para que el mayor número de actividades sean hechas por ellos. Entonces, por ejemplo, hay una persona responsable por la recepción o un equipo puede ser responsable de eso. Otro equipo puede ser responsable de traer una parte musical. El otro puede ser responsable por el misionero. y otro equipo por la alabanza. Y así, si cada equipo tuviera una actividad para hacer, usted va a notar que ellos se van a involucrar porque hoy mi equipo va a hacer esto. Ellos se van a involucrar, van a llegar más temprano y van a participar. Entonces, en el momento de la lección pasará lo mismo, que todos ellos también puedan participar de manera que puedan hablar, puedan dar sus ideas y el que no estudió nada, también pueda participar. Sí, es verdad. Incluso el que no estudió porque usted se dio cuenta que a muchos no les gusta y si no estudió la lección, va a estar mudo, parado. Y mudo y parado, un adolescente no se queda. Entonces, va a inventar algo para hacer. Pero si usted lo integra en un equipo, en un grupo, él se va a preocupar. E incluso, sin haber estudiado, él va a terminar estudiando allí con el grupo. ¿Verdad? Sí. Estas consideraciones que hemos hecho, sabemos que ellas no son concluyentes. Hay muchas otras cosas por analizar. Pero entendemos que son ideas y que si usted se preocupa con ellas y sus principios, podrá realizar un gran trabajo en el ministerio con los adolescentes. Concluyendo, nos gustaría llamar su atención hacia usted mismo como maestro, como líder de los adolescentes. descubrimos conversando con ellos que lo que esperan de usted es que sea carismático, que usted los rodee. Ellos quieren vibrar por usted y quieren ver en usted un líder, un modelo, un maestro a quien sigan. Preocúpese, ¿ok? Con este detalle muy importante. Sonia, ¿tú crees que un maestro de adolescentes debe vestirse como ellos? Ellos dijeron que no es necesario e incluso dijeron que puede ser una persona de más edad, puede ser una persona más joven, pero el punto que más les importa es que sea una persona agradable, una persona que pueda reír con ellos, que pueda tener un buen sentido de humor también y no es necesario que sea perfecta, sino que quieren ver a alguien que sepa exactamente cómo resolver las dificultades, cómo enfrentar los problemas para que ellos puedan hacer lo mismo, o sea, buscan en usted un modelo. Incluso, hoy, los adolescentes están buscando modelos y ellos esperan que usted sea ese modelo. Usted debe ser simpático, usted debe ser atento, estar disponible, crear, ser creativo o aceptar su creatividad, buscar su ayuda para crear programas interesantes, para hacer las reuniones entretenidas, por eso usted debe tener una mente abierta. Ok. Sonia, ¿tú crees que llamándoles la atención con dureza porque a veces los maestros van a tener la necesidad de hacerlo con un poco de rigor o excesiva firmeza daría buenos resultados? Creo que la mejor manera de llamarles la atención es en forma personal y particular porque no les gusta ser ridiculizados frente a todo el grupo. Pues, si usted les llama la atención frente al grupo, el que sale perdiendo es usted. Converse particularmente con cada uno. En el grupo, cuando tenga que llamar la atención, usted puede hacerlo pero de una forma no directa, ¿ok? Más general, como hablándole a todos, depende mucho de su manera de ser, pero sería mejor un poco en broma para que ellos no se sientan heridos ni ofendidos. Este es un ministerio maravilloso, trabajar con adolescentes. Es algo que va a marcar su vida para siempre. Usted va a sentir desde el momento en que se involucre con ellos que los frutos no son inmediatos. Ellos no van a tener un retorno en forma inmediata. A largo plazo se van a notar los frutos de su trabajo, pero vale la pena invertir en este ministerio. Me gusta mucho Santiago capítulo 1 versículo 5. El que quiera sabiduría pídala a Dios y él la dará y abundantemente Dios va a dar pídale sabiduría al Señor. Ore, ayune, busque saber, lea, estudie y Dios lo va a capacitar. Estoy seguro. Sonia, ¿qué dirías para concluir la conversación con los maestros sobre estas ideas y principios que acabamos de conversar? En realidad hay un texto en la Biblia que es muy importante para cada maestro y ese texto está en el libro de Deuteronomio en el capítulo 4 versículo 6 que dice Oye Israel al Señor vuestro Dios al único Señor dice cómo un maestro puede enseñar sobre Dios. Primero debemos amar a Dios por sobre todo. Amarlo con todo el entendimiento, con toda la fuerza. Si usted ama a Dios entonces va a lograr transmitir ese amor a Dios de manera intensa hacia ellos. El versículo lo dice Después que usted dame a Dios va a poder inculcar en sus corazones y en sus mentes aquello que usted ama. Como usted puede ver maestro una de las cosas que les llama mucho la atención a los adolescentes es que están siempre con un celular en la mano. Ellos están conectados a internet, viven navegando y les gusta mucho participar de las redes sociales. Como este es un tema muy actual, muy importante y necesario, estamos aquí con Marcos Jr. Él es de la red Nuevo Tiempo y es responsable del área de internet, web y redes sociales. ¿Qué nos puedes contar sobre esta generación llamada Y que son nuestros adolescentes? Que son Y, casi Z, ¿no? porque ellos son multi-enfocados como los de la generación Y y están muy conectados a la internet como la generación Z. ¿Qué nos dices sobre ellos? Hola, profesora Sonia. Las estadísticas dicen que el 77% de los jóvenes afirma que no tienen ningún límite de tiempo cuando están en internet. El 55% de los jóvenes reconoce estar demasiado tiempo navegando. Un 44% dice estar cuatro horas, cuatro horas del día conectados. El 80% de los jóvenes prefieren las redes sociales. Un 72% de comunicación instantánea así como Messenger y Skype. Un 54% dice que conoce a alguien que ya se encontró con un amigo virtual. Un 27% afirma haber encontrado presencialmente al menos una vez a un amigo que conoció por internet. 72% de los jóvenes publica sus fotos y un 51% divulga sus datos personales. Estos son números para que los maestros entiendan que ellos están mucho en internet y se exponen demasiado. Los maestros deben entender que sus alumnos están siempre en línea, están conectados. Usted debe estar conectado para acompañarlos. Interesante lo que hemos visto aquí. Donde algunos dijeron que pasan mucho más de seis horas en la internet. Este es un dato preocupante. Ahora, ¿cómo un maestro siempre va a estar conectado? Los adolescentes no trabajan. Los adolescentes van a la escuela y el resto del día están libres y tienen mucho tiempo de ocio y el maestro. Tengo algunos consejos para los maestros. Primeramente, si usted no tiene una cuenta en una red social, abra una en Twitter y Facebook que son las más comunes actualmente. Usted también puede tenerlos en el MSN o en otro comunicador instantáneo. Pero el comunicador instantáneo depende de que la persona esté conectada al mismo tiempo. En las redes sociales le puede enviar mensajes y después, él le va a responder no importando si usted está conectado simultáneamente. Otra cosa, si usted tiene dificultad para crear esa cuenta, si usted no es tan tecnológico, pídale al mismo alumno que le ayude. Oye, ayúdame cómo crear una cuenta, enséñame cómo puedo utilizarla y automáticamente él va a comenzar a seguirlo. Él le va a decir a sus amigos cercanos y le va a dar unos buenos consejos de cómo usar la internet. Otra cosa buena, mantenga el contacto en la semana, no solo los sábados, porque lo importante para ellos es que entiendan que usted se preocupa, que quiere ser su amigo no solo en aquel momento allí, que para usted no es solo jerarquía. El maestro manda, no, usted debe ser amigo de ellos. Entonces, durante la semana, mándele un mensaje. Siempre esté en contacto con ellos. Otra cosa importante es que usted marque algunos encuentros offline, personales. En internet, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Qué tal si salimos a tomar un jugo natural este fin de semana o el domingo? O vamos a mitad de semana si hay disponibilidad. Y usted en la internet va a tener la oportunidad de encontrarlos. Y fuera de internet, usted puede crear una mejor relación. Yo diría, como una forma que ellos comprendan que el mundo offline es más importante que el mundo online. Y una última... Puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, yo soy la maestra de una clase de adolescentes y sé que tengo algunos alumnos que están justo en la época de pruebas. Yo les podría mandar un mensaje, tal vez así, estoy llorando por ti, éxito, o algo por el estilo. ¿Tú crees que ellos se sentirían invadidos si uno está todo el tiempo metiéndose en sus vidas? No, de ninguna forma, pero hay que tener cuidado con esto. Cuando entramos a una red social, escribimos muchas cosas y actualizamos cada cierto tiempo. Usted debe ser moderado, ir con calma, con tranquilidad. Mande un mensaje durante la mañana, en la tarde envíe otro mensaje. Y como la profesora dijo, mande un mensaje directamente a ellos. Los adolescentes, todos, están consumiendo todo lo que hay en las redes sociales. Difícilmente van a ir a una dirección específica a buscar noticias o informaciones. Les llegan a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué sería interesante que el maestro hiciera? Muestre un video interesante con contenido interesante, contenido cristiano o incluso de conocimientos generales que usted piense que será importante para ellos. Colóquenlo en la red social, dígale a su alumno, converse con él, porque así él va a tener acceso directo a ese contenido y de esa forma podrán construir una mejor relación. Una cosa que dijeron es que ellos usan las horas del viernes en la noche que ya es sábado y del sábado para estar conectados a la Internet. ¿Crees que sería una buena idea que los maestros, por ejemplo, investiguen, tal como lo dijiste, tal vez a un cantante, ¿no? O, quién sabe, alguna... Un videoclip, un texto... Un videoclip, eso, alguna cosa que encontraron en YouTube que sea interesante para que lo vean en esas horas y así se los pueda sugerir. Incluso, maestro, usted puede crear actividades extras en la Internet y enviar a sus alumnos para que ellos puedan ganar algún tipo de punto para la próxima escuela sabática. Ahora, una cosa que dijeron es que ellos, cuando les preguntaste, es que no conocen los sitios web de la iglesia donde puedan entrar. O, por lo menos, ellos creen que... Tal vez no tienen lo que a ellos les interesa. Y tú mencionaste algo sobre crear una red social para los adolescentes. ¿Cuál es la idea? En realidad, profesora, esa página ya fue creada juntamente con esos adolescentes que estaban aquí. Ellos están administrando, poniendo contenidos y estamos trabajando juntos para poder, junto a los mismos adolescentes, encontrar contenidos. Allí se encuentran varios sitios y dominios de la iglesia con cosas interesantes. Los maestros pueden entrar. Está apareciendo en pantalla. Pueden entrar a la página de Facebook o postear contenidos también. Comentar. Pienso que realmente será una muy buena interacción en Facebook. Ok. Entonces, bueno, ahora te quiero preguntar algo. Existen maestros que no entienden nada de computación. Ni siquiera tienen computador en casa. Sería interesante que aquellos que tengan lo lleven a la escuela sabática y así pudieran bajar los himnos para cantar. Incluso para mostrar las direcciones, ¿cierto? Donde puedan encontrar los himnos que quieren cantar. Alguna cosa así. ¿No es verdad? Yo creo que es más interesante que el maestro le pida a algún alumno que le ayude. Como dije al comienzo en la etapa de creación, le puede ayudar también en la doxología, en la preparación del programa de escuela sabática. Ah, yo quiero un momento especial de alabanzas. A ellos les gusta la música. Maestro, pídale a sus alumnos que hagan powerpoints, elijan, pongan las músicas, como una forma para que comiencen a trabajar en aquel momento de la escuela sabática sin ser el sábado. Ahora, ¿y aquellas iglesias que aún existen en algunos lugares aquí en Brasil y en otros países en que, en realidad, los adolescentes aún no tienen tanto acceso a la internet? La mayoría no tiene celular. Entonces, ¿en qué o cómo podrían ayudar los maestros? Yo pienso que el maestro en este momento, si ve que la realidad de su iglesia, de su ciudad, parece más difícil, puede ser que alguno todavía no tenga acceso, aunque en Brasil y en Sudamérica, ellos han mejorado el costo de los celulares, el costo de la internet en el celular. Entonces, ponga atención si realmente no lo usan. Y si no lo usan, permanezca atento, pues dentro de poco lo usarán y usted necesita hablar el lenguaje de ellos. Como ustedes lo vieron, es necesario contextualizar. Tal vez nosotros no seamos de la generación Y ni de la generación Z, pero estamos conviviendo con este nuevo medio de comunicación, esta nueva forma de postear, de conversar, de integrarse y debemos estar actualizados. Jesús utilizaba mucho las parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Eran ropa nueva en un mensaje conocido, que es el mensaje eterno, el mensaje de salvación. Y Él usó las parábolas para contextualizar las lecciones que las personas ya conocían, haciéndolas más objetivas y más interesantes. Y es lo mismo ahora en relación a la Internet. Es la hora de predicar el Evangelio que es conocido y que no puede ser cambiado, no puede ser adulterado, pero se le puede dar un rostro nuevo, una nueva manera de enseñar, para que aquello pueda quedar grabado, pueda ser impreso en la mente y el corazón de los adolescentes. Y para que pueda ser tan interesante que los adolescentes sientan placer en conocer más sobre Dios, sobre la salvación, sobre la Biblia, sobre la fe y puedan prepararse mejor para vivir eternamente con Jesús.